Amigos, vamos a tocar ahora el tema político. Son varios los temas y hablaremos con varias personas, unas aquí en el estudio y otras por teléfono. Pero está con nosotros Lourdes Flores. Con ella vamos a conversar porque en los últimos días el tema del PPC no solo no mejora, sino que empeora. Pero hay otros temas que podemos tratar con ella. Nosotros Lourdes Flores, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias por estar aquí. Yo quiero empezar preguntándole. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente de la República haya aceptado que Mons. Cipriani convoque un diálogo con Keiko Fujimori? Sí, porque me parece que es una persona que es un buen interlocutor para el fujimorismo y si él se ha ofrecido en este diálogo a tender puentes, enhorabuena. Creo que cualquier articulador que pudiera ayudar a ese diálogo es positivo. ¿Y está de acuerdo en que sea en la casa, el diálogo en la casa de...? Donde se sienta el cómodo. Donde se sienta el cómodo. Eso es el primero relevante. Por un tema técnico tengo que hacer una pausa chiquitita. Regresamos. Regresamos en unos segundos. Superado el tema técnico, ya estamos nosotros conversando. Seguimos con este diálogo con Lourdes Flores. Me decía usted entonces que no le veía ningún problema ni a la convocatoria por parte de Mons. Cipriani ni al lugar donde se desarrollaría el diálogo con Keiko Fujimori. No, yo lo que creo es que ni el fujimorismo ha ganado con este mostrar músculo, como ha dicho la congresista Galarreta esta mañana, porque el Congreso no es un gimnasio, así que no se trata de eso, ni el gobierno ha salido fortalecido evidentemente después de una derrota como es la censura a un ministro. Entonces necesitamos recomponer las relaciones, relaciones que van más allá del problema educativo, que van a una relación entre poderes del Estado. El gobierno tiene que ordenarse un poco, me parece, también. Veo ministros buenos y de calidad, perturbados, cumpliendo tareas que no debieran estar en el primer lugar. El ministro, básicamente, el tema de los diálogos y de los conflictos sociales. Entonces el gobierno necesaría ponerse un desafío de dos o tres temas medulares. Hasta ahora no siento que las reformas nacidas de la delegación de facultades sean grandecitos, me parece que el tema tributario, aunque no soy una experta, son parches. Entonces necesitamos un gobierno que retome la iniciativa y una oposición que comprenda que mostrando puramente la fuerza no se prestigie. A ver, pero vaga el diálogo una Keiko Fujimori, diría usted, fuerte frente a un Pedro Pablo Kuczynski débil y que decepciona. No, a ver, yo creo que cada uno ha cumplido en estos seis meses, debo presumir, la tarea que ha considerado que era la mejor. El Fujimorismo creo que equivocadamente ha intentado, particularmente en el último conflicto, mostrar su fuerza como una señal de poder. ¿Pero políticamente se ha fortalecido frente al gobierno? Bueno, ha tenido un éxito, digamos, en términos políticos, pero yo no creo que se ha fortalecido frente a la ciudadanía. Mi mensaje de reflexión, de aprecio simplemente es, creo que cuando una fuerza política, particularmente el Fujimorismo, que viene de una experiencia en que abusó del poder cuando lo tuvo, vuelve a mostrar que prefiere mostrar su fuerza antes que persuadir con razones de la bondad de aquello que plantea. Muy bien, ¿y Pedro Pablo Kuczycki llega debilitado? Es muy temprano, son solo seis meses y me parece que el gobierno está mostrando algún desgaste del cual puede recuperarse recuperando la iniciativa. Creo que es un gobierno, como te decía, es un reto que tiene magníficas personas, quizás le falte operadores en otro nivel, veo ministros de Estado agotados en la tarea del día a día, incluso de cosas que no les corresponden propiamente su cartera, y todo esto tiene que recomponerse si el gobierno tiene uno o dos grandes retos. Hace un instante hemos participado en un diálogo muy interesante de la relación sector público-privado en la educación, pero eso vale para la justicia, eso vale para la salud, eso vale para aquellas tareas en que el ciudadano, para la propia seguridad, en que el ciudadano siente que eso es el Estado. ¿Hay un Pedro Pablo Kuczycki y un Fernando Zavala que están cediendo demasiado al Fujimorismo? No me parece que se hayan hecho grandes sesiones, se habló mucho del tema del Banco Central como una gran concesión. ¿Zunat? Sí, pero a ver, son puestos de personas que eventualmente pueden haber cumplido una función tecnocrática en el gobierno del Fujimorismo, no. ¿Eso por usted no es un problema? No, no. ¿Para usted era un problema nombrable de dinero guardo que en Petroperú? Era un puesto de segundo orden. Tampoco era un problema. Yo creo que el problema no está tanto en esas cosas menores, creo que lo que está fallando. Por el lado del Ejecutivo, es que en seis meses esperábamos de un gobierno que se mostró tecnocrático lucir pronto algunos cambios, ver el derrotero de algunos cambios que comiencen a funcionar. ¿Usted no los ha visto? No los veo. Quizás quien más señales concretas puede hablar en algunos temas es el sector seguridad, aunque todavía el problema de la seguridad ciudadana está, el sector interior me refiero a que todavía el tema de la seguridad ciudadana está muy lejos de ser resuelto. Pero veo ministros que se han agotado en el trajín del día a día sin una orientación clara. Entonces creo que si el gobierno se ordena y nos propone dos o tres puntos centrales para el próximo año, incluso en su relación política con el Ejecutivo, tendrá la opinión pública avalándolo y sentirá más. Muy bien. ¿Por qué le gana el fujimolismo al gobierno? ¿Solamente por la fuerza de los votos? ¿O porque el gobierno no ha sido capaz de plantear una estrategia política para enfrentar a la oposición? En el último caso concreto, sin duda ha sido una demostración de fuerza. Además, así se ha revelado y así se han sentido orgullosos. Pero si hay una demostración de fuerza de un lado es porque hay demostración de debilidad del otro. ¿El gobierno debió plantear la cuestión de confianza? No, yo creo que no saben por qué. Yo creo que si tú sacas la lengua, perdóneme la expresión coloquial, es porque vas a llegar hasta el final. Y yo quiero ponerme en el ejercicio final a ver qué hubiera pasado si en efecto pechas ahora, logras que caiga un gabinete, vuelves a plantear el otro, vamos a ver qué pasa. Y imagínate que llegas al final, ¿el gobierno en una elección estaría en las mejores condiciones para competir? Creo que no. Entonces, yo creo que es un gobierno al que le toca jugar un poco con la fuerza, medir y avanzar. Pero tienes toda la razón. Creo que los amigos que nos escuchan se convencerán que si el gobierno tiene algunas iniciativas y esas nos convencen, el gobierno va a crecer mucho en su fuerza, aunque numéricamente no tenga los votos. Pero hasta ahora a usted no le convence ningún iniciativo, por lo que veo. Es que veo seis meses de gente honesta, de gente correcta, de gente entregada, pero los veo un poco desordenados, agobiados por el día a día. Pero usted habla de gente honesta, pero sin embargo, una de las cosas que más golpeó este gobierno es la percepción de que tenía una serie de personas dentro que no eran muy honestas. No, pero me refiero al ministro de Estado, ¿no? En general yo creo que es un capital humano valioso, hay gente convocada dentro del contexto del gobierno que se ha forjado. Recordemos, nosotros perdimos las elecciones clamorosamente, tremendamente, hicimos una propuesta de carácter institucional partidario y eso fue rechazado. El país no le dio al fujimonismo al final, por poca distancia el voto, y en consecuencia volvimos a optar, ¿por qué? Por la personalidad, una persona, que convoca un equipo una vez elegido. Estamos otra vez más por tercero o cuarto gobierno consecutivo en ese esquema. No es el esquema que a mí me gusta. En consecuencia, no puedo negar la calidad personal de esas personas convocadas, pero el equipo en su conjunto... Pero la calidad personal tiene que ver con, volvamos a... Digo, para no redundar, son habilidades de la persona. Pero una cosa es las habilidades y capacidades de una persona en un puesto y otra en otro. Y en esto le quiero preguntar directamente. Pero Pablo, como presidente del Perú, no estoy hablando como el ciudadano, hábil, capaz, como presidente del Perú, ¿le ha decepcionado? No, no diría que me haya decepcionado, pero creo que es una personalidad que tiene la talla suficiente para darnos mucho más a los peruanos. Creo que... ¿Por qué no nos lo da todavía? ¿Qué factores son los que no permiten que nos dé todo lo que tiene? Primero porque creo que nuevamente estamos ante un esquema de gobierno armado a los pocos días de la elección. ¿Improvisado, diría usted? Bueno, armado pocos días después de la elección. No es un gobierno afiatado que se ha conocido a la gente. Entonces, eso tiene un proceso de adaptación. En segundo lugar, porque quizás este estilo personal, que en la campaña puede resultar agradable en unos momentos, ya en la acción de gobierno, no creo que es lo que es. Creo que necesitarían unos consejeros que le dijeran al señor presidente, esas bromas tipo inglés, esas afirmaciones a veces sinceras, no son quizás lo que los peruanos esperamos de un país en el que esperamos la primera autoridad, fuerza y orden. Y finalmente, porque evidentemente está enfrentando a una oposición que le está diciendo, mire, yo mando, yo tengo fuerza. Entonces, esa relación, que además no se ha dado con el diálogo, ha hecho que no veamos un gobierno todavía, son seis primeros meses, con la suficiente fuerza y claridad para proponernos algunos desafíos. Yo confío que hay la capacidad para poderlo hacer. En el otro lado, ¿tenemos a una Keiko Fujimori resentida, dolida, deprimida y con sangre en el ojo como para pedir venganza? Creo que hay una lideresa que obviamente siente el peso de una campaña en la que hizo un enorme esfuerzo y no logró su resultado. Creo que también el Fujimorismo a su manera, aunque numéricamente son disciplinados, son ordenados, son una cosa bastante vertical, también es una fuerza que se ha armado y que se ha conocido en el camino. O sea, esos 72 no son conocidos de toda la vida, es una fuerza que también se ha armado en el último tiempo. También ahí hay muchos que están aprendiendo la lección. Entonces, estamos en el aprendizaje en el gobierno. Eso no es lo ideal en una democracia. Es la consecuencia de un país en el que hemos desechado, porque la ciudadanía no ha respaldado, no ha respaldado, por ejemplo, propuestas institucionales. La ciudadanía ha querido seguir optando por las individualidades. Entonces, eso tiene un costo en el aprendizaje, que no es el ideal. Necesitamos madurar en democracia mucho más. ¿Para usted el comportamiento del Fujimorismo es reprobable? Yo creo que en este último tiempo, a ver, hay que reconocer las cosas buenas que ha hecho en este semestre. Pasó la cuestión de confianza, pasó las facultades delegadas, mantuvo un comportamiento relativamente respetuoso hacia el gobierno. Creo que en el empeño, en las últimas semanas de mostrar su fuerza, creo que se ha desdicho de aquellas cosas que podríamos haber reconocido como positivas. ¿Y por qué cree que lo hizo? Por eso, porque creo que sentían la necesidad de firmar su fuerza, demostrando su número. Y eso no lo presigia. ¿Pero a razón de qué? Porque si todo venía tan bien, ¿qué fue lo que hizo que de pronto el Fujimorismo dijera, oye, oye, ahora tenemos que demostrar nuestra fuerza? ¿Qué cosa? Bueno, la circunstancia política se produjo. Es decir, han querido demostrar ante un ministro más o menos popular, pero que tenía problemas de corrupción en su ministerio. ¿Es eso o es que representaba el nexo con el humalismo? Era la niña de los ojos de Nadine y de Ollanta, y fue, digamos, lo que el Fujimorismo consideraba el cordón umbilical entre Humala y PPK. Probablemente sí, porque tengo que reconocer, yo decía en las primeras semanas de este gobierno, que la oposición parecía más una oposición contra el gobierno pasado. La gran crítica al gobierno presente era usted no es suficientemente crítico del gobierno pasado. Ese es el centro de la preocupación. De modo que probablemente eso también haya estado en juego. Pero no, yo creo que el gobierno ha querido, la mayoría parlamentaria ha querido mostrar sus... Nada más elocuente que la declaración de hoy día de Galarrete. Hay que mostrar el músculo. Por eso le digo, el Congreso no es un gimnasio para mostrar músculo. No se necesita. Sobre todo cuando gastas el músculo y la energía en una bala que no te prestigia. Ahora, ¿está bien que el fujimorismo utilice sus 72 votos para aprobar lo que quiera aprobar y rechazar lo que quiera rechazar? Ciertamente no. ¿Y entonces qué necesita? ¿Para lo que quiera? Sí. Bueno, tiene el número para hacerlo, pero no es lo deseable. No es lo deseable. No es lo responsable. No es lo responsable. No le puedo negar a una mayoría que ejerza su mayoría. Eso es democrático y es lógico. Pero creo que tiene que saberlo usar para poder buscar lo que es lo mejor para el país. Eso es lo responsable. En determinados momentos seguramente, vamos a decir, si hay una confrontación de ideas y la mayoría parlamentaria impusiera su mayoría dentro de una cosa racional, bueno, es parte del juego democrático. Un poder ejecutivo fuerte dice, observo esa ley, cuestiono ese tema, doy batalla política frente a ella, también eso es parte del juego democrático. Pero lo que yo he sentido en las últimas semanas es una mayoría que abusa de su poder sin prestigiarse. Ahora, se ha hablado mucho de la necesidad de que, teniendo planteamientos económicos tan cercanos, teniendo planteamientos políticos con, digamos, matices, pero cercanos, debería haber un gobierno o debería haber una alianza entre el fujimorismo y el gobierno. Es difícil. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Te vería bien? Me gustaría todo aquello que ayude a que haya un entendimiento frente a ciertos temas puntuales, que reconozco la iniciativa que tiene que venir del Ejecutivo. Por eso decía, hace un instante hemos escuchado un diálogo y una nueva oportunidad en materia educativa. Tanto la educación básica como la educación técnica y la educación superior van a necesitar algunas modificaciones legales. Creo que son indispensables. ¿Por qué no podemos ser capaces, desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo de la opinión pública y del Parlamento, llegar a ciertos acuerdos puntuales de ciertos temas que ayudan? Sí, ¿por qué no? Pero eso además debería implicar a todas las otras fuerzas políticas. Ah, sí, por supuesto. Ya, pero yo le preguntaba... Sin poder pedir unanimidad, porque no todo el mundo piensa igual. No, yo le preguntaba, porque algunos propongan, una alianza explícita entre fujimorismo y oficialismo. Pero me parece un poco viable, ¿no? O sea, creo que sería difícil que el fujimorismo quiera, digamos, dejar de lado su fuerza apositora, porque ellos están construyendo proyectos políticos hacia adelante en el que aspiran a hacer una alternativa como Consejo Supersión. Así que eso lo veo difícil. Ok, pero por el lado del PPK, ¿usted cree que el PPK lo necesita? Bueno, en determinadas circunstancias, en estos votos. ¿Necesita un co-gobierno? No lo creo. El presidente de la República podría tener otras opciones. Lo, 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 a ver. Él, ¿qué cosa debería tener como fuerza política a su alrededor? Fuerza política. Tiene 17 parlamentarios. Tiene una cierta opinión pública que lo podría acompañar. Él podría intentar ser un gobierno un poquito más convocante, no necesariamente, que se le muestre con una capacidad convocatoria de un espacio político que no fue el 20% que lo respaldó, sino que se acerca más al 40%, ¿no es cierto?, que le dio el triunfo. Aunque, evidentemente, la izquierda más radical que votó por él, creo que no sería lógico que la incorpore al gobierno. Pero creo que es un presidente que podría tener un cierto espacio político mayor. Él no ha optado por eso. Él lo que tiene es un juego tecnocrático con unos ministros de su confianza. ¿Usted diría entonces que Verónica Mendoza y el grupo de Frente Hambre no debería...? Es que yo creo que ahí hay una agenda propia. Yo deseo que la izquierda peruana madure, reflexione, pero obviamente me parece que hay una agenda, si son consecuentes con su agenda de campaña, no me parece que es la agenda del gobierno, ni quisiera que esa sea la agenda que nos gobierne. ¿Usted no le gustaría eso? No, no, porque creo que tiene unas ideas respetables y democráticamente han recibido un respaldo por ellas, pero no creo que sean las mejores ideas para el Perú. En consecuencia, no creo deben ser socios. ¿El fujimorismo sí? En el lado del fujimorismo creo que hay unas ideas que se aproximan al gobierno e incluso algunas líneas que sí podrían ser tomadas, porque creo que hay proximidad en algunas cosas. ¿Qué necesitamos en el país? Avanzar rápidamente en la recuperación económica. Creo que estos seis meses no han ido en esa dirección. El país no ha encontrado en estos seis meses la rapidez que necesitábamos. Insisto, las facultades delegadas han ido a algunas reformas puntuales tributarias. No me parece. No siento que el que tiene que venir al Perú hoy día esté entusiasmado por venir. Quizás el que estaba, se queda, pero no. Y eso tenemos que romper esa inercia. Si el Estado tiene que actuar, hay que romper esa inercia. ¿Qué ha cambiado en Lourdes Flores para que, la misma Lourdes Flores que dijo con Keiko de Amisa, ahora sí quiera... No, no, yo no estoy... No, lo dijo Juan García. A mí ya me voy después de esta reunión, de este diálogo. Eso lo dijo Juan García, pero usted no era de la idea de votar siquiera por Keiko. Y no voté por ella. Así es. Pero ahora sí ve más cerca a Pedro Pablo con Keiko. No, tú me has hecho unas... Usted me ha hecho unas preguntas, Enrique, frente a la real política. Es decir, estas son las fuerzas que hay hoy día en el Perú. Usted me dice, ¿quiere un gobierno? Me parece que es irrealizable, además. Tampoco lo creo conveniente. Pero si hay una fuerza política parlamentaria y hay un gobierno que no la tiene, es evidente que tiene que procederse un diálogo. ¿Hasta dónde llegar? Yo digo, es el gobierno el que tiene que tener la iniciativa. Y si el presidente quisiera construir una relación política, creo que tendría que buscar cómo ampliar su base política. Él tiene un pequeño grupo, dividido, fragmentado, pero muy pequeño, y lo que tiene es una relación tecnocrática, ¿no? O sea, tiene ministros tecnócratas. Quizás en algún momento él pueda abrir un poco más la cancha, saber hasta dónde, para poder tener un mayor respaldo, ¿no? Entonces, eso quizás le daría más fuerza. ¿Su bancada es un problema? Bueno, es débil, ¿no? No es lo suficientemente fuerte. También creo que está... Eso es un problema para un presidente. Y si usted me permite el denominador común de todos los temas que estamos planteando, y tengo que reconocer que eso es lo que los ciudadanos han privilegiado en la última elección, todo eso es la consecuencia de un país en el que hemos perdido la articulación de los partidos. Y yo lamento que estemos incluso en mi propio partido en un momento, seguramente usted me preguntará sobre él, en un mal momento, porque yo creo que la política peruana no puede seguir, en todos los casos, buscando individualidades que agrupan a personas pocos meses antes de las elecciones, porque entonces surge todo este proceso lémico. Pero buscan individualidades porque los partidos no son una opción. Y ahí entremos ahora en el tema del PPC. No, no. Es una lástima. Yo creo que es un... O sea, ¿el PPC cree usted que ha vuelto a perder ayer una nueva oportunidad de reinstitucionalizarse? Desgraciadamente sí, Enrique. Y yo tengo que... Primero, quiero decir hoy día, hoy, exactamente hoy, 18 de diciembre, hace 50 años, una generación que sí creía en la política con P mayúscula, fundó mi partido, el Partido Popular Cristiano. Yo quiero rendirles en medio de estas dificultades un homenaje a esa generación, porque creo que esos hombres que en la década del 50 entendieron que la política tenía que hacerse con instituciones, tenemos que rescatarlos en las nuevas generaciones. Nos ha ido muy mal en el último fin de semana. Yo lamento decirlo y lamento tener que hacer público que se ha llevado adelante un Congreso a todas luces irregular. Yo lo califico como un pseudo-Congreso. No lo reconocemos en su resultado. Pero ¿quién lo ha llevado a cabo? Lamentablemente la dirigencia que ha estado en funciones en el partido... O sea, ¿la de Raúl Castro? Sí, lamentablemente... ¿La de Raúl Castro ya renunció, ya se fue? Pero han seguido, pues, digamos, ya se ha seguido una convocatoria que ya tenía un problema, porque no habíamos resuelto el problema de hace un año. O sea, este Congreso es consecuencia, no quiero cansarlos con los problemas legales, es consecuencia de los problemas que heredamos del proceso electoral. Y entonces solamente quiero transmitir un mensaje. Habemos, al Congreso de este fin de semana han ido muy pocas personas, casi ninguna de las personas más relevantes, no ha ido el doctor de Dovia, no han ido los ex parlamentarios, no han ido alcaldes, no han asistido, no han sido convocados todos los que tenían que ser convocados. ¿Este Congreso es una burla? Honestamente sí. Honestamente sí. Es un pseudo-Congreso, es un Congreso que carece de todo valor, y nos obliga, desgraciadamente, a tener que recorrir a las autoridades electorales, como ya lo hemos hecho, ya en manos del Jurado Nacional de Elecciones está una petición previa formulada por un conjunto de militantes del partido respecto al Tribunal Electoral. Solamente quiero transmitir mis disculpas porque una institución como la nuestra esté atravesando este momento que yo confío que las autoridades nos ayuden a resolver para reencaminarlos a la tarea grande. ¿Por qué razón el PPC no puede resolver año tras año sus problemas internos? No es año tras año, es una coyuntura de los dos últimos años muy penosa. Pero siendo un partido que tampoco es que sea enorme... No, es verdad, es verdad. ¿Por qué no puede resolver sus problemas internos y termina, a pesar de que Raúl Castro se va, según usted, sigue enquistada, o como le quieran llamar, su dirigencia, y sigue, según ustedes... No tendría ningún reproche si el procedimiento hubiera sido correcto, porque eso también es absolutamente democrático. El problema es que, desgraciadamente, se ha ido en un proceso equivocado. Enrique, evidentemente todos tenemos que ser un mea culpa de por qué hemos llegado a esta situación. Yo quise manifestar mi propio mea culpa, sabiendo que impulsé un proyecto político que no tuvo aceptación popular. Al día siguiente de las elecciones yo le entregué al doctor Bedoy una carta en la que le dije al doctor, creo que ha terminado un ciclo de mi vida, porque creo que hay que alentar a un nuevo equipo humano, pero no puedo tampoco cerrar los ojos y habiendo un problema decir, lo borramos. No, desgraciadamente tenemos que emplear un poquito de tiempo, que lo tenemos que hacer del modo más civilizado, más ordenado, para que finalmente, desgraciadamente, con el apoyo de la autoridad electoral a la que estamos recurriendo, se ordene la casa y ordenada la casa, y yo tengo mucha confianza, que tenemos una generación, y lo que es más importante, tenemos ideas para el futuro, pero hemos arrastrado desde el año pasado unos problemas que no se resolvieron y estamos pagando el precio de ese problema que no se resolvió. Es penoso, lo lamento. ¿Se va a resolver? ¿Tiene viabilidad el PPC o esto tiene para largo y lo único que va a hacer es decepcionar a sus militantes y terminar con el PPC? No, de eso de ninguna manera. Y el mensaje, a pesar de ser franco y honesto en reconocer el problema en el que estamos, es un mensaje simultáneamente de confianza, de perseverancia, la política tiene una cuota de resistencia, y cuando hay un problema y el problema no se puede resolver por el entrampamiento que existe, creo que tenemos que buscar que se aplique la ley. No estamos buscando otra cosa que el orden, la legalidad y la corrección, y yo confío que nos tomará unos pocos meses, pero creo que lo resolveremos, y luego de esto habrá tiempo para que con toda libertad y con el orden adecuado, una nueva generación que el partido tiene brillantes posibilidades, conduzca al partido hacia adelante. Yo voy a contribuir todo lo que esté en mis manos para que eso se produzca, porque creo que tenemos gente e ideas para el futuro. Estamos en un entrampamiento, desgraciadamente, que se ha agudizado con una decisión a todas luces equivocada con este cumpleaños. ¿Los llevará esto a temas judiciales? Por lo pronto iremos a la autoridad electoral. Ya estamos en manos del jurado nacional de elecciones. Lo que pasa es que el jurado también, en primera instancia, la ROC nos dice, bueno, su solicitud no vale porque no está firmada por el personero y entramos en el formalismo. Yo confío que el jurado nacional de elecciones va a actuar correctamente. Por último, si lo que estamos planteando no es correcto, no lo dirá. O sea, el jurado dirá, oye, tiene razón o no la tiene. Si no la tenemos, habrá que respetar lo que el jurado diga. O sea, pero tenemos que ya colocar esto en manos, lamentablemente, de la autoridad electoral para que... Si hay que ir al pueblo judicial, habrá que hacerlo. Pero espero que la autoridad electoral ponga las cosas con claridad. Creemos tener la razón en el reclamo que estamos haciendo y, en consecuencia, espero que la autoridad electoral nos ayude a resolver el problema. Esta situación del PPC, la situación del país, ¿la podría obligar a revocar su decisión de ya no participar directamente en la política? No, pues porque yo creo que soy parte de ese problema, si lo llamamos de alguna manera en el buen sentido de la palabra, porque si algo hecho es actuar con consecuencia en mi vida. Digamos, me obliga, yo decía que estaba en una especie de jubilación anticipada, me obliga a acompañar el esfuerzo de procurar reordenar la vida del partido con la limpieza de conducta que significa decirle a la autoridad, díganos... ¿Y la obligaría a usted a asumir la presidencia si fuera necesaria, la presidencia del PPC, si fuera necesaria su presencia para solucionar el problema? Tengo la impresión que no soy ese factor de unidad que he sido durante muchos años. O sea, creo que mi liderazgo de alguna manera suponía ser un factor aglutinador. Tal vez ahora he tomado posición y cuando uno toma posición, desgraciadamente, enfrenta a otro grupo. Entonces quizás no soy yo la persona de unidad. Lo que creo es que puedo ayudar con toda racionalidad a procurar acompañar a que haya una decisión, luego ayudar a que entre todos pensemos de la manera más ordenada cuál es el liderazgo. Si usted me... Tenemos dos desafíos electorales, que son las elecciones municipales y luego las nacionales. Me parece que hacia el proceso del 2021 el partido debería mostrar un rostro claro de liderazgo y con él construir un proyecto probablemente duradero. La vida política tiene ciclos. Este no es el mejor ciclo para un partido como el nuestro, pero tendríamos que salir de él. Desgraciadamente, perdiendo un poco de tiempo, creo que es lamentable para ordenar la cosa. Pero los partidos que han caído últimamente en estos ciclos no han podido levantarse. Pero no hay que ser pesimista en ese sentido, sobre todo cuando uno ve que al interior de la propia casa, aunque tengamos esas discrepancias, todos tenemos el común desafío de ver cómo sacamos adelante la casa. Probablemente hemos discrepado en cómo hacerlo y eso nos ha llevado incluso a maximizar este pequeño conflicto, esta dificultad. Pero lo que yo veo es que en el partido, a pesar de esa dificultad, hay un proyecto futuro en el que queremos reencontrarnos, pero reencontrarnos después pone orden en la casa. Eso tiene un costo, lo tiene y es muy lamentable. Doctora Lourdes Flores, muchísimas gracias por su presencia. Al contrario, Enrique. Mucha suerte, la van a necesitar durante todo este tiempo. Muchas gracias y yo lamento tener que transmitir este mensaje, tiene una cuota negativa, pero también detrás de ese mensaje negativo hay la convicción, que como creo que primará la ley y el orden, saldremos adelante y lo importante, hay ideas, hay cuadros y hay un futuro. Tenemos que ponernos la casa en orden y quizás estos meses en que primó lo electoral nos han impedido hacerlo, pero confío en Dios y en la autoridad electoral que lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias, José Enrique. Amigos, nosotros nos despedimos.